que tu abrigo está en Ucrania según UPS sí pero ¿dónde lo pediste? lo pedí, joder, es que era una una tienda es que no recuerdo dónde era la tienda, creo que era rusa entonces es como que se quedó a mitad de camino según la web de UPS en realidad no está en Ucrania sino que está en el País Vasco lo que yo sé es que no está en mi casa sí ¿tú crees? ¿a través de dónde compraste esto? a ver, coño, que no me acuerdo, fue en marzo también, es verdad pero, hostia, por un lado dices, hostia, llevamos con esta mierda toda la vida, no sé qué no han pasado seis meses hombre, desde marzo ya han pasado seis meses quiero decir se cumplen ahora desde el 8 de marzo las feministas malvadas nos contagiaron a todos nosotros los pobres hombres desde entonces no han pasado seis meses como esto es la radio ya no puedo poner caras como antes así que tengo que expresarlo sí, sí, sí never go full ayuso never go full ayuso hostia, claro esto, nuestros oyentes del otro lado del charco no saben que la comunidad de Madrid tiene una presidenta que hay que verla tiene una presidenta que hay que verla no, a ver, es muy sencillo ya la has visto porque lo ha visto todo el mundo o sea si es igual no os acordáis ya de quién era Sara Palin pero es la versión española hostia, no había caído no había caído joder tío hasta el corte de perro esto hay que para para tenerlo bien en contexto esta era la community manager del perro del anterior presidenta de la comunidad lo que no dice nada de su capacidad o no para gestionar una comodinidad como Madrid en una situación como esta podría haber salido mejor podría haber salido peor nunca lo sabremos esto los si fueras pero bueno vamos a lo nuestro que hola dibujantes vale, vale como lo hacías tú lo de los lo del Godzilla empezamos empezamos vale hoy hoy empezamos la nueva temporada la nueva temporada 2020-2021 que es cuando empieza el curso aquí en España a ver hasta cuánto dura oye David López yo soy David López por cierto ¿cuántos años llevamos ya con esto? hostia somos muy viejos somos muy viejos pero además tampoco me acuerdo esta es la cuarta temporada ¿cuarta temporada? ¿la primera? sí podría ser sí, es la cuarta hostia ahora no lo sé voy a mirar el coño aquí me falta es que no me acuerdo sí bueno oye esto yo lo iré cortando descuida ¿cuál es? aquí tengo tengo un disco duro externo de estos que se conectan por wifi y yo pensaba esto será muy fácil se conectará por wifi y ya está pero no hay que hacer como una especie de movidas invocar a satán y para que a ver a mí eso me sirve no me sirve nunca pero oye lo majo que es satán el ratito mientras mandas un fichero al espacio y luego vuelve en lugar de sabes recorrer por un cable una distancia de unos centímetros oye pues te hace compañía hostia eso es verdad yo esto no sé si utiliza la wifi local o utiliza la wifi de movistar pero bueno estamos en la cuarta temporada hola dibujantes vamos a empezar la cuarta temporada de streaming de dibujantes que pijada creo que en números creo que debe ser como el 150 o por ahí que llevamos tantos tantos hostia ¿tú te acuerdas? esto al principio iba a ser éramos un montón de dibujantes y era vamos a hacer dos vídeos por semana con todos los que somos te puedes hacer dos vídeos al año y tío ya está y queda guay pues no al final nos hemos quedado tú y yo en esto esto es como los inmortales al fin y ahora tenemos en algún momento tendremos que matarnos uno al otro no tío solo quedará uno ¿con quién voy a hablar? ¿con quién voy a hablar? ¿a quién le voy a hablar? pero bueno traemos cambios traemos cambios producto mayormente de la necesidad y es que montar los vídeos como los monta la Fu pues cuesta una barbaridad de tiempo y creo creemos que mejor hacer los programas en los que hablamos de tonterías solo audio y le meteremos ahí una pista de vídeo de una captura de cualquier cosa dibujada y esto lo subiremos a iVox que intentaré yo que funcione el iVox es más me vengo arriba voy a intentar que funcione también el podcast de Apple ala loco si tío así a falta de y eso y los vídeos que tengan algo más de mirar pues eso ya lo haremos ya les montaremos su vídeo y tal y eso se podrá ver en YouTube igual que hasta ahora y si lo oyes en iVox será un poco raro sí básicamente el tema es que llevamos hablando tiempo que se nos iba acumulando como el trabajo e íbamos haciendo vídeos cada más tiempo iba pasando en lugar de ya no era uno cada semana ya no era uno cada dos semanas sino igual uno al mes entonces hemos pensado espera un segundo tenemos muchas cosas que decir y mucho odio que soltar sobre todo yo bueno no tristeza más bien bueno me estoy leyendo y con audio podríamos hacer uno cada semana probablemente entonces probablemente probablemente a ver sí y además esto tiene la posibilidad de que intervenga más gente que no somos ni la funillo y y es que que eso que que podremos si le dices a alguien tío venga necesitas una buena imagen iluminado con el sonido limpio no sé qué es más difícil que si te llamo por teléfono y te grabas el audio por tu lado que de esa manera es es bastante más fácil esto voy a marcarlo eh cuando me tenga que comer mis palabras es mucho más fácil hacerlo así pues pues eso a ver qué es lo más fácil no tener un canal de youtube pues sí no hace cómics pero esto es esto es muy divertido de algo hay que vivir de algo hay que vivir a ver tenemos pendiente eh tenemos pendiente eh hablar con Mamen y Julio sobre cómic de humor para que nos cuenten sus sus movidas porque lo dejamos pendiente eh con Belén Ortega quiero hablar yo porque le vi hacer un día un dibujo a blanco y negro y luego que lo transformaba a color y le quedaba todo guapo digo esto me lo tienes que explicar bien cómo lo haces tú eh Fernando Tarancón un librero y editor de Steve Barry yo creo que mira en un solo programa nos quitamos estos dos intermediarios tanto libreros como editores eh ¿quién más? ¿quién más? bueno a Marcos hacer el el programa en el que sí que se grave definitivamente esto estaría bien sobre la serie la nueva serie de Panel Syndicate con Ed Bluebaker a David Ramírez que no llegamos a tiempo para las presentaciones de su tal cual pero vamos a llegar a tiempo para la presentación del nuevo libro que es sobre el COVID 27 días eh sobre el COVID eh cómo lo pasó su pareja que ha hecho un cómic que era no solo era gracioso no solo era eh desgarrador a niveles atómicos sino que también era eh informativo instructivo informativo sí 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 está muy bien mira voy a apuntar si no tenéis bastante miedo aquí está David Ramírez para meteros más hostia sí era como muy triste bueno a ver de risas y triste bueno David Ramírez maravilloso o sea es que ese tío es muy buen escritor lo que pasa es que como hace humor la peña no le manda a Isner pero es que es un guionista de cojones es bueno es bueno como su serie con dos cojones que está que serializaba en Instagram eso lo ha recopilado en algún sitio yo creo que nadie se atrevió o sea lo tenía preparado pero porque comentaba sobre eso pero yo creo que nadie se atrevió es que hacen falta muchos huevos para sacar ese a ver era muy bueno pero yo creo que bastante impublicable porque es que eso no no estoy de acuerdo no yo creo que era perfectamente publicable oye yo creo que engañaremos a Natacha Bustos ya le hemos dicho va a ti anímate y ya ha dicho que se animará un día y a Clara Soriano es que como a mí me gusta mucho hablar con Clara pues yo creo que también solo para audio también engañamos a ver es que Clara es maravillosa igual igual la oficina de Barcelona vuelve a abrir estaría muy guay joder es que claro cerraron por vacaciones bueno luego por curro y y no hemos vuelto a saber bueno tú has vuelto a saber tú sabes eres tú quien tiene contacto con ellas pues por internet mira y sabes que vamos a hacer vamos a dejarle los micros un día a Kike y Miquel Muerto y que hablen de sus cosas ellos y esa semana no trabajamos no montamos venga lo apunto venga a ver Kike y Miquel Muerto oye ya me leí el de algo está matando a los muchachos y me pareció algo está matando a los muchachos es bueno ese buenísimo muy bueno oye joder que que igual no es no es un concepto novedoso para nada pero está contado tan bien es tan entretenido son unos personajes tan de verdad que es muy divertido a ver es que es que hacer algo 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 sencillo pero efectivo hacerlo con oficio es complicado y este tío al guionista no había leído gran cosa de él pero este tío me dejó me dejó impresionado me pareció perdón eso es un estorbrado me pareció muy sólido sí 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 para qué más no hay que meterse más para que sea entretenido o eso qué más cosas vamos a hacer tú crees que este año nos atreveremos a hacer un programa sobre agentes sobre agente agentes agentes a ver de hablar sobre agentes tú tienes experiencia yo tuve una eh yo tengo experiencia y tú bilis y yo tengo una brevísima eh hace milenios y lo que tengo es opiniones eh acerca de de todas las historias que gente a la que quiero mucho me ha contado sobre su experiencia con con agentes el problema es que no puedes llamar a alguien hijo de la grandísima puta y que no se enfade a pesar de que tenga razón eh como tengo yo basándome en la información así que no sé tío eh por un momento he pensado y si cogemos a dos agentes les damos los micrófonos y que hablen ellos esto sería gracioso hombre mira si luego ¿sabes lo que podríamos hacer después? hacer un comentario de audio como Batman y Robin y y y hablar sobre sobre todo los disparates que han dicho comentario comentario de audio de un audio de dos agentes hablando intentando tener una conversación edificante ah no pasa nada mira coges vamos a ser constructivos coges el audio y lo montas sobre un vídeo de no sé por ejemplo dos mierdas de perro en el suelo y hostia y luego nosotros ¿sabes? nos ponemos a nosotros mismos viendo a las mierdas de perro parlante y ya está a ver a ver trato de ser constructivo en esto que estamos estamos empezando curso nuevo y tú ya estás de repetidor o sea no me jodas a ver qué más que yo creo creo que vamos a intentar hablar más con con la gente que hace webcomics aparte de de Racing que sigue a tope con su Gremoryland y sí efectivamente segunda temporada aquí estamos ya en la parte de promo y por primera vez en en streaming de dibujantes temporada 4 parte de promo voy a hablaros de Blackhand Ironhead que está disponible para su descarga en panelsyndicate.com si lo quieres en papel en español lo tienes en Astiberry si lo quieres en italiano en papel en Panini en Comics Italia si lo quieres en francés en Urban Comics y a partir de final de este mismo mes en inglés en Image Comics ¿qué te parece? no lo había oído nunca pues pues empieza empieza flojo empieza flojo porque estoy escribiendo ya bueno escribiendo está bastante avanzado el guión de Blackhand Ironhead segunda temporada y y y como que que todas mis energías de esto están están por los suelos escribir es un horror pues sí lo es lo es a ver es el rollo este de volver al gimnasio después de de una pandemia entera sin hacer nada en casa y dices ¡ah! ¿por qué me duele todo? bueno imagino yo no he hecho eso pues estoy llorando menos que el anterior sí bueno porque tienes la experiencia de haber hecho el anterior sí porque ya sabía lo que me iba a doler ahí está ahí está si tuvieras que hacerlo todos los meses o todas las semanas ya aprenderías ya iría más más suelta la cosa eh hostia ¿cuál era? el Greg Pak Greg Pak en un en un tweet del del otro día comentaba hacía así como un repaso un repaso a un montón de de cosas que tienes que hacer como como escritor y cuando tienes bloqueo creativo ¿no? lo primero eh eh que cuando no que cuando no entregas tu guión toda la cadena de producción eh se para o sea tú tienes esperando un dibujante colorista eh rotulista y esa gente no está cobrando por culpa de que tú estás con tu bloqueo de escritor o sea que date un poco de vidita segundo recuérdate a ti mismo que si no estás escribiendo y haciendo guiones tampoco estás cobrando tú que eso también es una es una movida eh y luego seguí dando más consejos y uno de ellos era eh pasa un poco de todo si no puedes hacer con cada guión tu mejor obra o la mejor obra del mundo del guionismo tampoco pasa nada o sea puede que tú no lo consideres que está al nivel de tus estándares pero es mejor un guión más mediocre que ningún guión y mira me parece muy bien eso yo abogo abogo por la mediocridad sabes que pasa que es que lo que para un guionista es un es un guión mediocre es bueno es uno de cuatro que va a escribir ese mes o de dos o de los que sea que pueda escribir pero para pero lo que estás haciendo es hipotecar la obra de un pobre dibujante que lo único que va a hacer son cuatro cómics ese año mira me alegro mucho Greg Pak a ver Greg Pak me parece bastante majo pero bueno me alegro mucho señor guionista de que tú oye te hayas quitado este este dolor de cabeza de delante pero el pringado que tiene que hacerse ahora el tebeo de mis tetas man que es una vergüenza que no puede enseñarle a su familia de ese quien se preocupa creo que hay un creo que hay un problema ahí que es que no se puede la forma en la que trabaja los guionistas americanos en comics de superhéroes y en los comics de superhéroes infectan el resto de los tebeos del mercado directo porque el resto de empresas copian ese modelo de negocio no se puede comparar ni se puede se tiene que separar mucho la labor del dibujante de la labor del guionista no tienen nada que ver o sea están relacionadas por el tebeo pero no tienen nada que ver o sea son diferentes a tantos niveles que en serio es muy extraño que te digan no 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 es que tienes que tener tener una crear una distancia entregar lo que sea y todo esto bueno es que el dibujante no se puede permitir hacer eso porque lleva muchas horas entonces y el dibujante realmente no puede hacer magia y mejorar un argumento que está dibujando solo puede hacer que el tebeo funcione entonces ahí empezamos a discutir tú no te has encontrado tebeos de yo que sé de Quietly que dices pues la historia es una mierda pero el tebeo está tan bien dibujado que me lo como con patatas y me quedo tan a gusto no es que es diferente o sea yo cuando me compro un tebeo de Quietly que tiene un guion malo lo que me estoy comprando es el catálogo de la exposición de Quietly a la que no he ido o sea porque no voy a leer esa mierda de frases ni que me ponga la pistola a la cabeza el tema es que puedes hacer que algo sea llevadero pero no puedes convertir Dave Gibbons es un autor magnífico no va a convertir un guion de Mark Miller en Watchmen y aún así Mark Miller me gusta vamos a entendernos bien he utilizado el ejemplo por for the lols entonces es un poco cuando oyes a guionistas hablar entre ellos o hablar de este tipo de cosas me da la impresión de que escriben pulps estoy haciendo gestos de escalas con mis manos ¿vale? que escriben pulps y creen que un pulp que no te haga vomitar es algo a lo que aspirar pero que el que te hace vomitar es aceptable es aceptable es como chico yo estoy intentando hacer otra cosa si solo estaba suspirando porque porque el 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 usb el micro parecía que se me había colgado o algo pero parece que está bien ahora a que no sabéis a quien se le ha estropeado la grabación a mi no bueno estábamos ranteando ahí sobre sobre Greg Pak y sus movidas de guionista que yo lo considero que oye por lo menos es sincero y mejor yo trabajando en en industria prefiero un te veo como trabajador no como lector obvio un te veo más mediocre pero poder seguir con mi vida y y la fu se había puesto ahí hablar del arte y del compromiso con el trabajo y no sé qué que aquí lo dice aquí lo dice como si fuera ahí vamos el el mismo el mismo Miguel Ángel Buenarroti pero luego le oyes hablar fuera de micro esto me lo quitan dos semanas esto es una mierda que se jodan hablando de que se jodan la gente ¿qué ha pasado con tu Patreon? ah estoy de vacaciones estoy de vacaciones porque ¿cuál es el tema? es que claro es complicado porque tengo que explicar varias cosas pero y no sé cómo hacerlo porque hay algunas que no son para consumo público a ver déjame reconfigurar esto en mi cabeza bien en agosto puse de vacaciones el Patreon para que no cobraran a la gente porque no iba a poner nada porque estaba ocupado trabajando en el proyecto que estoy haciendo ahora que es un cómic para Bad Idea y estaba calculando que siempre que hablas de ese proyecto no puedo evitarlo o sea ¿cómo puedes firmar un contrato que en el cabezamiento pone mala idea? es que es muy sencillo mira te hallas en febrero escribiendo a gente y no te contesta nadie entonces te escribe de modo tu propio uno y te dice que hay un y te dice todas las cosas que quieres oír puedes elegir el colorista puedes elegir el naturista tienes tiempo y el guionista es este Zeb Wells que me gusta un par de teos que he leído suyos y dices tú ostras excelente y encima crea los personajes para hacer los diseños que yo quiera todo esto me suena bien adelante entonces al mes siguiente te empiezan a llover cosas de DC y como el primer proyecto en Bad Idea no tiene fecha de entrega les dices espera lo de DC si tiene urgencia podemos poner en pausa lo de Bad Idea y te dicen ningún problema tú tranquilo entonces se va alargando y de repente un proyecto que lleva a ser como mucho dos meses llevo arrastrándolo más de seis y esta es la razón y entonces DC me había dicho de hacer una movida que iba a empezar en julio se retrasó tema COVID tema despidos hospitales por parte de miembros del equipo cosas que pasan en la vida y pues lo entiendo y y luego resulta que se ha retrasado tanto que ya no puedo hacerlo así que ha empujado la fecha de entrega ha empujado hasta donde podía ha empujado hasta donde podía lo de lo de Bad Idea ya no puedo empujarlo más ahora tengo que hacerlo sí o sí y ahora estoy con un montón de trabajo en este proyecto así que en septiembre tampoco voy a poder dedicarle tiempo a el Patreon ni el contenido que quería poner en Patreon que está en hasta la tarde sí oye fíjese al final se iba a valer que que iba a decir así como idea como yo sé tanto de Patreon porque tengo Patreon que no tengo el el Patreon es patreon.com barra dar con la fuente eso para que os vayáis suscribiendo y no puedes ir generando ahora contenido pues yo que sé unas capturitas de pantalla unas imágenes y no sé qué y cuando esto sea una realidad lo de Bad Idea pues ya lo va subiendo eso está haciéndose o sea eso eso sí es que estos tienen un un calendario diferente para publicar el contenido entonces no es como que como cuando haces algo para DC o para Marvel que sabes que lo haces en el mes uno en el mes cuatro está perdón en el mes dos las muestras de previos están publicadas entonces puedes poner algo allí y luego en el mes cuatro está el TVO en la calle digital y en papel entonces ya puedes poner por ejemplo un proceso de cómo se hizo pero con esto no sé cuál es el calendario así que puedo guardar las capturas según lo estoy haciendo pero no sé cuándo voy a poder enseñarlas así que es un poco tontería y claro lo que quería hacer aparte era terminar mi TVO la nieve de medianoche que está serializado página a página en el Patreon Patreon no lo voy a pronunciar bien nunca ahora hay que poner el clip de Billie Eilish Billie Eilish pero bueno en cualquier caso has hecho lo decente que es si voy a tener el Patreon sin hacer nada por lo menos no te cobro eso dice mucho de ti es que los patrones que tengo son poquitos pero le quiero mucho porque pero nos conoces a todos ostras que es un esfuerzo apoyar a alguien en algo que es una promesa es como mira te voy a apoyar mientras estás haciendo este proyecto eso ya es bastante pero en mi caso es como te voy a apoyar en el concepto de que vayas a hacer eres una joven promesa la fu sí oye has pasado por alto y no te felicitamos que eso has pasado de puntillas por lo de por lo de los despidos masivos en DC Comics esto esto vamos o sea además gente interesante que dices pero por qué despedís a este y no a a otro por ejemplo que dibuje mejor que se puede ganar la vida como dibujante en vez de como editor sí sí es curioso porque claro solo despidieron el tema fue un despido masivo desde AT&T que es la dueña de Warner Brothers que es la dueña de DC Comics noticia noticia de impacto pero pero se jubila José Luis Córdoba director de publicaciones de Panini ¿qué? José Luis Córdoba tronco de Panini España luego voy a tener que hacer una llamada a mis fuentes desde sí volviendo a lo de DC Comics y los despidos luego llamo a mis fuentes vamos a ver vamos a ver no vamos a dar nombres de esta gente que hace llamadas a gente importante para conseguir datos para su canal de YouTube no doy nombres no digo na y lo digo to o sea Danny Parker tienes tienes el morrico caliente solo de escuchar esto vale esto este este interfecto lo conocerán nuestros oyentes majos de de Latinoamérica porque es que no sé tiene a ver es un señor que es youtuber y tiene tiene mucho público y hace hace tiene la boca como un buzón de correos habla sobre habla sobre cosas de Marvel cosas de Marvel que desde desde películas a cómics a a todo a veces con más criterio y otras con menos pero no vamos a ser nosotros los que critiquen a la gente por hablar sin criterio creo que cuando has mencionado películas y cómics y tal tenías que haber dicho películas como 6 o 7 veces y luego a veces cómics según te he entendido no sé ha firmado en el salón del cómic de Barcelona y ahí chicos si firmas ahí es que eres de los cómics despidos masivos en en DC un montón de gente gente súper válida que es que es un estos son catástrofes a nivel personal de mucha gente si si no es exactamente sonaba a que claro la parte de DC al final son muy pocas personas en la oficina a pesar de que sea una oficina ahora ya virtual prácticamente pero eso es un número reducido entonces les quitan 6 les han quitado un montón de gente y era gente que estaba con proyectos y con líneas editoriales que manejaban ellos entonces tiene esa gente autores que de repente están pensando hostia y ¿de lo mío qué? ¿y de lo mío qué? así que creo que a ver a mí directamente no me afectó por ejemplo yo estaba trabajando en ese momento para DC y ninguno de los editores con los que yo estaba trabajando ¿pero tú qué vas a estar trabajando con DC si no te mandan nada? ahora ya no ahora ya no estoy trabajando estas cosas son claro es el tema de ser freelancer las cosas van muy rápido o muy lento pero bueno ¿qué más? sí si te afecta pues es una una putada y sobre todo la incertidumbre claro la incertidumbre es lo que cuesta horas de sueño y al final eso también es dinero o sea quiero decir eso no sé si decir es dinero pero eso también es contabilizable o sea hago un proyecto una un puesto de trabajo vamos a llamarlo así ¿vale? que te causa estrés a esos niveles mira dibujar cómics ya es bastante puto como para encima estar agobia por todas estas movidas así que pero bueno poniéndolo en contexto ya has hablado tú en streaming de dibujantes alguna vez de cómo ves el futuro de las de las grandes compañías de cómic en las que probablemente la producción de cómics se externalizará y esto parece si vas si vas adelgazando la parte de de cómics de DC Comics es que en algún momento vas a tener que externalizarlo sí supongo que sí el tema es que los cómics en Estados Unidos claro fuera de Estados Unidos es diferente porque fuera de Estados Unidos incluso incluso en España si mañana si mañana ¿cómo se llaman los que editan DC aquí? SC SC a SC le cae un rayo y todos mueren la industria por favor tío no seas cenizo joder si mañana todos los que trabajan en SC deciden que quieren dedicarse al cultivo de patatas porque lo de los tíos ya no les mola en la industria del cómic español no se va al carajo más de lo que ya está ahí también lo mismo probablemente en Francia o Italia o en bueno en Francia no en Francia no en Japón desde luego no pero bueno el caso es que a Japón no le iba a afectar nada que se dediquen al cultivo de patatas la gente que trabaja en SC pero yo que sé una de las más tochas de Japón Sogakukán o Shueisha Kodansha Kodansha una bestial de grande dice hasta luego y claro otras editoriales que estén publicando yo que sé Hekiba o que estén haciendo TVO para un público completamente diferente porque como el mercado está saneado pues dirá pues mira es que allá estamos o sea hasta llegar a lo nuestro hablando en términos muy generales pero allí como las librerías la red de librerías especializadas están dependientes de Diamond la distribuidora que tiene un monopolio un monopolio bueno que DC DC ese equipo de Diamond sí y le llovieron críticas por parte de otras editoriales como por ejemplo Image diciendo que es que no dio suficiente tiempo para que se que se como era que Diamond encontrara otro negocio o así bueno es complicado el tema el tema es que es mucho más frágil de lo que parece el mercado americano por culpa de estupideces y de monopolios o sea de malas políticas de negocio que no se han corregido en décadas y de repente ocurre algo como la pandemia que es como si alguien levantara la manta o sea estirara de la manta y ahora todo está volando y todo Dios está como hostia y ahora crecemos es que es que los cómics digitales suponen el 8% de nuestros ingresos colega es que te has preocupado alguna vez de publicitarlo o algo no vaya hombre va a ser eso igual entonces oye veo aquí veo aquí que Arcaya va a publicar la adaptación de Matadero 5 de Kurt Bonegat Bonegat sí Bonegat esa es de Montage con guión de Ryan North y dibujo de Montage es que he visto aquí el avance y iba a decir y es muy guapo y es de Montage que eso ya viene implícito o sea que guay habrá que echarle habrá que echarle un ojo yo aquí esto calculo que será déjame que lo piense Astiberry lo sacará esto apuesta loca tengo fuentes pero bueno más cositas más cositas que han pasado eso cambio en lo de Nachi lo de Nachi lo de Nachi que se pasa de Disney a IDW y es muy bueno para IDW a ver si mejoran no volveré a repetir yo creo que se ha cortado se ha cortado tu grabación afortunadamente para mí porque he usado unos epítetos muy feos hablando de IDW ni confirmo ni desmiento que los haya llamado Kovacha de bandidos pero pero bueno no en cualquier caso que un gran profesional como Nachi Marchand entre al puesto de publisher de IDW está muy guay porque tiene mucha experiencia y es muy guay ¿qué más? ¿qué más noticias tenemos? ¿qué más noticias noticias había? ah los pasos de Greg Land han vuelto a pescarle plagiando ¿qué más nuevo hay? el agua moja el agua moja oye pasamos mucho tiempo juntos ¿qué hay de lo mío? el agua moja y el Greg Land lo han pillado copiando pero a mí también me hace gracia esto es como hacer la crítica no está no está aparte de la persona a la que criticas o sea se puede criticar a Donald Trump Donald Trump pero es un racista y un machista y no sé qué y a mí qué se lo dices a cualquier otro y le puede joder a Greg Land a estas alturas ¿qué has copiado que estás calcando? pues vale pues vale o sea siguiente next llevo haciéndolo ¿qué? 25 años 25 años lleva trabajando en los supers mucho más de 25 a ver tú fíjate ¿cuándo fue y siempre copiando? fue en 2002 ¿verdad? ¿cuándo cerró? vale en 1995 Greg Land estaba dibujando que yo sepa Nightwing y de aquella todavía no copiaba en plan de calcar fotos lo de las fotos vino cuando se fue a Crosshane y empezó a dibujar Sujure o una de estas que era así como fantasía heroica y empezó a copiar movidas de El Señor de los Anillos y este tipo de cosas después de que cerraba Crosshane Marvel se llevó a todos los dibujantes y los coloristas de ahí viene Steve McNevin Joshua Middleton Greg Land Jim Laura Martin entonces Laura Dupuy sí también viene de vuelta joder ¿cómo se llama el dibujante este? Butch Gize Giles o todo si este tío estaba haciendo una serie que estaba bastante maja con Mark Waid que se llamaba Russell Jason Pearson estuvo en Crosshane no Jason Pearson ya estaba esto es después de Black North no sobre todo esos que yo recuerdo ah igual también reclutaron a joder ¿cómo se llamaba el chaval este que dibujó un spin-off de Runaways que se llamaba Lorners que era muy bueno y dibujó también Fry el spin-off de Waffen bueno último el tema Greg Lang entonces entró en Ultimate Fantastic Four esto es como el año 2004 que escribía Mark Miller y fue cuando empezó a fusilar fotos o sea fue cuando empezó la gente a darse cuenta de que fusilaba fotos entonces es donde de ahí esa época es cuando viene la famosa viñeta esta de Thor que es Brad Pitt en Troya la famosa que es no sé si era una actriz porno abierta de patas y es en el cómic es la chica invisible dando una patada voladora los greatest hits todo lo bueno y como se como se castiga ese esos comportamientos dándole más curro dándole más curro dándole X-Men los vengatas dándole pero espérate 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 amigo que estamos pinchando un hueso en esto porque realmente copiar una foto realmente nos vamos a rasgar las vestiduras por esto queda mejor o vamos a empezar espera vamos a lo siguiente que es uy es que esa foto que has puesto en el fondo esto no lo has dibujado tú esto lo has calcado o lo has solarizado y ya está perdón no solarizar ¿cómo se llama? lo de pasarle unos niveles un umbral sí le has puesto ahí el umbral esto uy eso lo has hecho con 3D amigo es 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 que hay una hay una diferencia entre o sea tú haces un dibujo y lo lo que necesitas repetir y te cargas a ti mismo eso es diferente de calcar el dibujo de otra persona calcar el dibujo mal calcar un dibujo mal eso estamos de acuerdo sí pero calcar el dibujo de otra persona muy 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 mal hacer una foto de una modelo o de un modelo para utilizar como referencia para un estudio tuyo Príncipe Valiente Norman Rockwell toda la pintura clásica sí exacto entonces personalmente eso bien o mal yo no utilizo referencias y no me gusta en los teólogos que utilizan referencias no obstante no creo que esté mal porque al final has hecho tanto la obra en la que te basas la fotografía como el dibujo que has hecho a partir de la de la fotografía mira esto 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 da esto da para programa programa completo porque hay mucho tema aquí hay mucho tema aquí o sea si yo uso un banco de imágenes para mirar una postura o o un estudio cojo de un libro de anatomía para sacar cómo es exactamente la musculatura de un brazo estoy copiando es malo copiar eso ojo peligro no no es que estamos hablando de cosas diferentes una cosa es Moebius a Moebius de Moebius espérate espérate chaval a Moebius hay alguna ilustración en la que le ves de dónde de dónde ha sacado y es de revista de moda de no sé qué o de no sé cuántos al señor Jensiego amigo ¿y qué? es que tío si lo hace si lo hace Moebius se puede entonces no es el pecado que es el pecador no 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 es la obra que da con la que acabas o sea Moebius y para esto querías calcar es que no sé por qué me dices que luego hablamos y salgas tú todo bueno hay una diferencia es que voy a tener que decir la frase ¿hay una diferencia entre Moebius y Greg Lund? o sea bueno hay muchas hay muchas pero lo que quiero es es ver dónde dónde acabas bien lo que vamos a acabar es a que si yo quiero ver un encuadre que fuera obra del director de Troya veo Troya no veo un calco malo porque ahí es donde está la diferencia Moebius es un dibujante que tiene oficio estilo tenía y todo esto y entonces incorpora la referencia en TVO y tiene coherencia y Greg Lund es un dibujante flojo que no sabe asumir asimilar la referencia dentro del estilo para crear algo coherente I left my case bueno pues restéalo todo lo que quieras pero aquí tenemos mucha tela que cortar ¿tenemos más noticias? aparte de sabrosa noticia ah bueno esto no hemos explicado cuál era la noticia específica y era que Greg Lund copió una ilustración de Aliens de otro dibujante que a la vez la copió de una fotografía de Aliens ¿puede ser que la copiaran los dos de la fotografía de Aliens? mira esa es una posibilidad que podría ser perfectamente y en ese caso yo que he hecho cosas de Star Wars y he llorado hay vídeos en este mismo canal en los que lo cuento yo que he llorado con movidas de estas ¿yo qué hago? yo que hago oiga es que se tiene que parecer más a Mark Hamill es que es que si para hacer eso tendría que tendría que calcar la foto pues cálquela usted pues ya la calco entonces hay que saltar con pértiga por encima de estos dos dibujantes que si sabes como en Godzilla y tal let them fight y tú e ir a la raíz del problema ese editor no debería estar editando pues mira chaval hablé de este mismo asunto con mi editor de Star Wars entonces y le dije mira tío o sea yo te dije que sí que quería hacer la serie de Han Solo pero luego hice hice una portada de Star Wars y sudé tinta y lloré y derramé lágrimas de sangre y por eso te dije que no iba a hacer la serie de de esto y me dijo mira te entiendo yo he estado corrigiendo cosas de estas y manda dándole aprobados a la gente sí sí esto se parece se parece evidentemente y me han llegado de Lucasfilms y me han dicho no se parece lo suficiente e incluso de una foto a otra foto que hayas calcado te pueden decir no no esto no se parece lo suficiente y tú oiga caballero que la he calcado tan amable que de de aprobarme esto pero bueno esto es un asunto un asunto ¿qué más? ¿qué más tenemos? ah sí yo quería eso hablar de a ver si este año volviendo a la programación de esta nuestra cuarta temporada hablamos con más con más gente que hace webtoons eso con Rasen Raúl Treviño Raúl Treviño ¿de dónde es? es que hay un chico que nos hola que tío pues ya solo por eso pues a ver si 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 le contactamos y que nos cuente su vida lo mismo que que Isaki que hace la Lins Course Cars bueno que está que ya se ha terminado eso Raúl Treviño está haciendo un webtoon que se llama Magic Soda Pop que es súper 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 bonito y es más en en los tutoriales patrocinados estos de de Clip Studio tiene un 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 tutorial explicando cómo sí cómo afronta esto además había un tutorial que me quería mirar de cómo hacer animación pero chico la vida yo estoy escribiendo ¿sabes? escribir escribir es agotador yo me le tengo mucho más respeto a editores rotulistas a todo el mundo desde que me estoy haciendo mi te veo hacer tus hacerlo tu todo es una mierda y escribir especialmente claro escribir no sabiendo es muy jodido ya si sabes cómo se hace todo pues más fácil pero si no puf mucho muy malo muy malo pero a ver si se pone si va todo como es debido igual para finales de noviembre puedo estar publicando yo pero qué mierda es esto yo quería empezar a publicar a primeros de septiembre y ya me estoy plantando de final de noviembre pero que que puta vida tete es que esto esto no se puede pero bueno qué le vamos a hacer oye novedades cosas que has leído recientemente mira el último bueno me he leído dos cosas el de el de Beach Planet que lo tenía por ahí no me lo había leído el segundo tomo y muy guay muy guay el me gustó más que el primero ¿ese es el de historias cortas? no es que había un tomo que era como de antología o era el tercero no ese debe ser el tercero debe ser el tercero eso sí se toma en su tiempo aquí Kelly Suey Valentín Dilandro a vuestro ritmo cabrones y ayer me terminé el de los pica piedra de Mark Russell a los guiones y la mayoría de las tvs dibujados por Steve Pugh que es muy chulo para mi gusto Steve Pugh dibuja muy guay es el que ha hecho ahora en la de esto de Harley Quinn rompiendo cristales rompiendo el techo rompiendo el techo y rompiendo todos los techos de venta y todas las nominaciones de todo y súper bien y espera sí en noticias el tv de Rosemary Valero con él lo va a sacar a Steve Barry ahora no me acuerdo del está nominado a los Harvey creo que es el de ella sí el de ella es verdad vale o tú dices el de Laura Dean ese es el que creo que estaba muy nominado pero el de el que estoy diciendo de la de la Rosemary se llama No te vayas sin mí creo que sacó una especie de crowdfunding y y se amotó ¿no? ¿cómo fue? ah sí ya hablamos de esto que se llama Shortbox que es la que sacó el fanzine de John Wick para el que dice unas páginas ey qué bonito qué bonito yo tengo copia sabes tengo copia ya me la viste y pues eso Rosemary que es súper guay súper guay mira la apunto pero pero es que tuvimos tuvimos una charla en el salón de aquí de Zaragoza y estuvimos estuvimos en desacuerdo con la con respecto a la espera a la portada aquella de Manara de de Spider-Woman ah ¿cuál era la posición de cada uno? ella evidentemente que que mal y yo que que no la culpa de Manara hombre es como es como si 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 te llevas una tarántula a casa y te pica pues es que te has llevado una tarántula le he pedido una portada a Manara y me ha hecho una señora sacando culo a ver al final a lo que llegamos es que no era adecuada para el público al que está y que no hace no hace bien para a la sociedad en su conjunto pero por otra parte Manara tío no sé no sé es un asunto peleagudo mira a Greg Land le pusieron hacer portadas de eso también a ver me estás contando señor editor que has hecho un TV supuestamente que quieres vender a mujeres y tus portadistas son Greg Land y en el caso de Javi Rodríguez la parte positiva exacto que no hay que hacer montaje no hay que hacer montaje ya es hey Javi ¿qué tal? y ya es como como con David Muñoz ¿te acuerdas? hey oye pues sabes ¿qué pasa? que esto es una mierda que este surge pero Javi Rodríguez para el bien eso Marcos Martín lo tengo ¿tú crees que a Emma conseguiremos sacarle sacarle de su casa para que nos cuente cosas? Ríos que hay otra Emma no creo que no ¿no? ni para una llamadita ¿tú no crees que Emma Ríos quiera hablar con nosotros? no lo sé pero yo creo que Marcos está muy ocupado con sus cosas ya me parece muy raro que Marcos hubiera querido hacerlo pero bueno que no tío que Marcos es muy majo a ver Emma también es muy maja lo que quiero decir es que no está para tonterías bueno yo que sé en algún momento se va a quedar un TV o yo que sé a ver ¿qué más? a ver ahora mismo ni idea otra de las novedades era que quería bueno me adelanté porque quería hablar de la isla del Doctor Moreau de Gabriel pero ya he comentado todo que está muy buen dibujado es un TV muy oficioso la edición española de Panini volvemos a Panini tiene como no eran suficientes páginas para poder justificar la tapa dura y el formato álbum metieron el TV entero en lápices así que si quieres ver el proceso de dibujo si quieres material para sacar algo para entintar por ejemplo hacer pruebas algo así este es buen sitio tienes 48 páginas de unos lápices bastante acabados pero no completamente acabados se entienda excelente ya que se hubieran puesto hubieran puesto también las páginas en blanco y negra tinta porque en fin no tío hay que llenar hay que llenar y me estoy leyendo no me lo leí en su momento y me lo estoy leyendo ahora el Kill or Be Killed que no sé si está en castellano de Ed Brubaker y Sean Phillips ¿sabes cuál es? no es una mira voy a buscarla a ver si a ver si está editado aquí por arriba es una serie que hicieron para Image de 15 números creo de una especie de justiciero urbano un tío que va con una capucha y una y una bandana roja y está potente me muero de ganas está potente matar o ser matado 20 números matar o ser matado y esto debe haberlo editado ¿quién? yo que sé alguien nunca me he enterado de las historias españolas tío alguien con ganas yo que más ah sí tío tuve 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 un problemón tuve un problemón el otro día yo le estoy leyendo a a mi hija pues le leo le leo mangas buenos le leí Yotsuba súper bien y ahora le estaba leyendo Atelier of Witch Hat que es una una cosa maravillosa a ver ¿enseñan esto? Panini sí de Panini y no lo tradujeron era Kill or Be Killed ya está Atelier of Witch Hat se están leyendo sí pues le estoy leyendo Atelier of Witch Hat y creo que ha salido el quinto o el sexto tarda tarda la vida en sacar en sacar TVO nuevo esta señora pero que se pegue el rato que quiera porque es es una maravilla no solo de dibujo sino de guion y de y de todo el caso es que después de leerle esto ¿quién es? pues me puse a leer otra cosa un cómic infantil de estos que te compras un poco por compromiso hostia qué diferencia o sea a ver gente que se dedica al dibujo el cómic infantil los libros infantiles hace falta mucho trabajo y mucha preparación para dedicarse a eso o sea no penséis no es que total como es para críos se dibuja peor no no esto requiere muchísimo trabajo y muchísimo meterse en el asunto mira yo creo que con esto es que esto también lo comentaba la Soriano el otro día o sea con esto yo creo que le podremos engañar para que para que hable con nosotros un rato Soriano Soriano cuéntanos movidas Soriano creo que mejor eso y qué más esto de libros te veo y demás eso cosas hablamos ya del falsina de Paula sí porque nos puso hasta su meteocuña sí se lo metió en el último vídeo si es que ya espera un segundito un segundito que esta es una una bola curva para el Danny Parker yo ya sabes que así voy Danny Lur Lur ha mandado unas paginitas ahí de lo que está haciendo super bonitas Lur una preciosidad y sobre todo hechas terminadas ocho páginas pim pam empieza a acabar genial Lur y en el momento en el que estoy montando esto resulta que Danny Parker por fin se ha puesto a seguir con aquellas páginas a las que me estoy refiriendo muy bien Danny Parker venga tenemos ganas de verlo terminado continuamos y ya yo creo que hemos pasado por todo David no tenías otro saco de boxeo me puedes hacerte metido con Tirso o algo así pobre Danny no Tirso pobre Tirso no me vende motos Tirso está trabajando en su Tirso está trabajando en su en su novela gráfica que va ahí viento en popa no está dando la tabarra con ello esto es muy importante queridos amiguitos no deis la tabarra con vuestras cosas hasta que esté acabado o casi acabado ah bueno hablando de dar la tabarra el crowdfunding de Pablo Ríos de Jesús tío Pablo Ríos haciendo un TVO bíblico la vida de Jesús va a estar bien echarle unos duricos echarle unos duricos Pablo Ríos a tope con él ¿te leíste azul y pálido? no sé qué es esto muy bonito un TVO muy bonito de de Pablo Ríos en el que habla de cosas de ovnis pues sí y y qué más yo estoy esperando la tercera parte esta de ir a de aquella de los dragones ¿cómo se llamaba? de Chulia Vicente ¿era? ¿cuál? Chulia tenía uno de de dragones ¿Chulia Vicente? sí vale el otro día había un cacho de una charla suya en en viñetas ¿no? en viñetas desde el Atlántico grabaron grabaron las charlas las charlas puede ser extraño no lo sé no lo sé ¿qué más? Chulia muy guay Anabel Colazo Anabel Colazo tiene que tener su TVO ya listo y preparado y eso está guay y Monlongo Monlongo sigue publicando dibujicos pero no nos publica no nos saca el TVO y eso ya toca ya empieza a ser personal a ver a ver qué pasa bueno yo creo que con esto ya estamos así para para ponernos al día próximo episodio en tu casa ¿esto qué juguetes serán? ¿próximo episodio en tu casa? ¿los de G.I.I.O.? puede ser puede ser no tuve ninguno siempre me han aparecido los juguetes muy chorras y lo de la articulación de los codos no me gusta a mí sí me tocó pero ¿sabes qué te digo tío? que últimamente fui el otro día a ver Tenet y empieza con una escena de de unos SWAT como todas las películas de más de X millones todas tienen unos SWAT que llevan ametralladoras de estas que son como el M16 o AR15 creo que se llama y van todos de negro y con cascos y van todos corriendo y cuando disparan van caminando así muy despacito mientras disparan y y estaba viéndolo y me estaba empezando a sentir muy incómodo porque acababa de ver en las noticias que el psicópata ese de hostia el mini psicópata había matado había ido a cazar gente a otro estado no sé qué y yo empecé estaba pensando esto ya no no ya no lo profesé las series de polis las series de polis sí sí ya no ¿cómo se dice? you're not funny anymore no puedo disfrutar de la violencia de la misma forma que lo hacía cuando era cuando tenía no sé menos inteligencia emocional o mi cerebro estaba era más ágil como para poder discernir en realidad y ficción pues ahora no veo los SWAT y ya es como los todos pero ¿es por la violencia policial o es por la violencia en sí misma? es por la violencia policial vale 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 sí está cambiando está cambiando o sea ya las series estas de policías son un detective al margen de la ley esto que decías es un justiciero con un pañuelo qué pereza esa ¿sabes lo que pasa? es que esa serie la serie de de Brubaker es interesante porque es un creo que es un narrador voy por la mitad aún pero creo que es un hombre Brubaker un narrador traidor y sobre todo es como cuando estás viendo Hannibal o algo sobre Hannibal estás viendo a un personaje absolutamente despreciable y asqueroso no la ficción no te enmarca las acciones de ese personaje como algo positivo y heroico como en 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 otros productos de supongo que americanos también pero bueno en otros productos de ficción y entonces ahí hay un punto no sé no sé ¿has visto Tenet? ¿ya? no 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 yo ¿para qué? ¿y Billy Ted? Billy Ted no pero además Billy Ted hicieron una o dos hicieron dos y esta es la tercera vale y de Wayne's World también dos sí pues las mezclo es que no he visto ninguna de esas cuatro solo he visto Billy Ted 3 ah sí ¿qué tal? Keanu Reeves muy mal bueno tampoco es novedad todo lo demás bastante gracioso tampoco es novedad pero llevándolo a los cómics que es lo que nos gusta eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha sacado cómics de de él? de Keanu Reeves no 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 es es vale a ver ¿cómo es? con cifras de escándalo además Tim Studios habla con Keanu Reeves o con su gente para sacar un tebeo eh que está supuestamente coescrito o basado en conceptos de Keanu Reeves cuyo personaje basado en conceptos ese ese territorio es tan laxo es bien eh cuyo protagonista del tebeo a juzgar por la portada era Keanu Reeves o sea un personaje terriblemente parecido a Keanu Reeves y luego Boom Studios coge eso ¿qué ha hecho? ¿no? el guión el no sé si ¿concepto? sí el concepto y dice no vamos a editarlo vamos a hacer un crowdfunding en Kickstarter que cabrones que bien traído eh porque claro en Kickstarter el cielo es el límite exacto y puedes cobrar unos disparates por la por el tebeo porque cuando miras las cifras de cuánto puedes apoyar un cómic versus cuánto te puede costar un cómic parecido en otra cosa claro si lo hace un creador independiente que tiene que sufragar todos los gastos y que solo es una persona eso es muy complicado si no hace un editorial que tiene un acuerdo con Paramount y uno con Netflix y no sé qué es diferente y la peña ayer en Twitter estaba que trinaba con eso y entonces apareció otra vez uno de los dibujantes de Giant Days por cierto espera y llegó alguien y dijo esto lo voy a aclarar yo con una llamada bueno apareció un dibujante de Giant Days si y dijo y por qué a mí me pagaban 20 dólares hostia por una página por las páginas a tinta de Giant Days y se pasó ese dibujante estuvo más de un año en la serie Giant Days fue una serie muy larga claro otro de los dibujantes pero es el mío ya si creo que acabó en el 50 y pico 70 o algo así Julia Madrigal que es una dibujante que flipas que puta maravilla y además es majísima si si super maja también dibujó Giant Days y al parecer también en esas mismas condiciones no los dibujaba debajo del mostrador de la tienda de cómics donde trabajaba ¿tú conociste esa tienda de cómics? no pero me lo contó ella ah vale es que cuando cuando la conocí en Londres me dice pero si yo trabajaba en esa tienda de cómics un segundo yo iba a esa tienda de cómics como es posible y y no coincidimos por por un par de años creo que cosa que guay que movida tío bueno ¿qué pasaba con este dibujante que decía y a mí me pagabais 20 a tinta malditos hijos de una hiena sifilítica sí hizo ahí un hilo explicando esto el hilo se hizo semiviral y y ya está porque es que ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de cosas? nada nada porque ¿de qué forma puedes obligar a un editorial a que tenga un comportamiento que sea ético con respecto con sus trabajadores temporales ¿cuál era la película esta? la de los pelirrojos nuestro día llegará cuando empieces a decir cuando empieces a decir no pero si yo no necesito no necesito un editorial ¿para qué quiero yo un editorial? si tengo si tengo yo más followers que si tengo yo más potencia en redes sociales y en promoción que un editorial si le pongo más cariño a mi producto si me hago las cuentas de las horas que tardo en sacar una cosa autopublicada ¿para qué necesito yo un editorial como intermediaria? hombre pues si le puedo vender el producto acabado al editorial y ganar más pues es que ahí hay si a ver si el cariño que le pone en el editorial al producto es ninguno porque el periodista dice que es mejor que entregas cualquier mierda porque hay que mantener la bola rodando si ahí devolviendo la tuve eres un rencoroso yes baby no puedes no puedes darme con con una con un pescado mojado con lo de Greg y comparándamelo con el puto Moebius como te has atrevido y luego no esperar que vuelva bueno si si lo que tienes lo que estás hablando es que tienes toda la razón tienes para el syndicate tienes e-mails múltiples no pero e-mails pero no te contesto no e-mails claro a final a final de septiembre te contaré que tal que tal mi experiencia con e-mails muy bien muy bien dámelo bueno de momento muy guay o sea muchísimo cariño por parte del equipo editorial también creo que a mitad de a mitad de producción la editora que me lo estaba que me estaba ayudando a sacarlo porque hicimos una adaptación al público young adult oye que ya no trabajo aquí y luego con el te veo ya casi casi terminados hostia esto esto sí que fue un sufrir de cambios o sea si le metí cambios con el te veo casi casi se pulieron también mogollón mogollón de gente de la plantilla de e-mails claro porque fue cuando cuando el COVID entró estaba on fire y no podían mantener a todos sus trabajadores porque no estaban sacando teves a la calle entonces no había cash flow sí claro es complicado o sea hay editoriales que son más sensibles o sea que son más frágiles que otras porque tienen no tienen por ejemplo grandes compañías detrás a las que puedan decir mira pues me vas a pagar las facturas exprimir por pasta o somos investigación y desarrollo somos la división de investigación y desarrollo con otro nombre y tal claro volviendo a boom es una editorial que hace unos años hace 10 15 años no sé cuánto lleva creo que llevan ya más de 10 era un chiste era una editorial microscópica de repente ya no es tan chiste ya que es una editorial tan microscópica paga sueldos premium a ciertos autores pero no a otros y va en función del proyecto sí pero también es verdad pero las ventas van van a ciertos niveles entonces cuando dices este proyecto es premium pero las ventas son estas este otro proyecto no es premium pero las ventas siguen siendo estas ¿cuánto pagarán a los de los muchachos? o sea el dibujo del TVO este es acojonante ahora voy a buscar porque no me acuerdo cómo se llama este señor el Werder del Etera pero no sé si se produce así es italiano creo ah sí bueno pues a ver si a ver cuando vaya a Italia pues ya lo veré ¿cuándo volveré a ir a Italia? ¿cuándo? con lo que me gusta mi Italia hostia ay todos somos italianos Flaviano hey Flaviano vaya comisiones que se curran cabrón tío o sea es muy bueno nos dan los morros eh molaría que se hiciera un TV así con esos colores tan brillantes es muy loco eso no tiene que poner todas o sea tiene que encontrar no tiene que ponerlo todo siempre todo el rato tiene que encontrar un equilibrio en la página en el sentido de si recarga de fondo cada viñeta no va a funcionar porque también lo recarga de colores pero si si encuentra una forma de hacer fluir el ojo y seguro que sí puede quedar un palento indiscutible estaría muy guay estaría muy guay muy guay oye no sé si lo hemos dicho pero tú te animas para el para el directo el clásico directo de Halloween hombre es que si no hacemos un directo de Halloween que va a ser esto que va a ser esto el tema es que cuál es el gimmick de este año porque este año para empezar voy a hacer para no tener que claro el año pasado estaba haciendo el manga entonces iba apurado y no podía parar para hacer otra cosa específicamente pero este año voy a prometo esto hacer una ilustración que sea de Halloween a ver vamos a hacer más que eso vas a hacer una ilustración con temática de Halloween y si la haces en papel la podemos vender para alguna causa benéfica como por ejemplo David Lafuente para que David Lafuente tenga dinero que sea una buena causa benéfica mira vamos a hacer algo mucho mejor como lo de hacer streaming grabando con otra cámara en papel solo eso ya me da un dolor de cabeza pensarlo voy a hacerlo en digital igual para que la peña lo pueda ver mientras está haciéndose pero voy a ponerlo como lámina como print en un servicio de print on demand para que se pueda comprar al final del directo a precios populares a precios populares evidentemente vale ahora solo hay que encontrar un sitio donde haya prints on demand a precios populares porque el sitio donde tengo mis prints que es dacolafuente.imprint.com creo los gastos de envío son muy caros porque lo imprimen en Canadá y no hay no hay alguna imprenta española que te lo pueda hacer esto mismo ah por supuesto o red no sé qué o no sé estos sitios que si red bubble o alguna cosa de estas seguro no probablemente seguro que pasa que tienes que mirar buscar y contrastar y esas cosas llevan tiempo ah pero yo soy de una persona que le gusta mucho estas cosas di su nombre di su nombre no David La Fuente te gusta mucho comprobar estas cosas cualquier cosa me tengo que trabajar si y un día hablaremos esto de print on demand ya que estamos y con esto adiós dibujantes hasta el próximo episodio chao adiós chao 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 chao